Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 22 de diciembre. A continuación, las noticias más importantes. Condenas de hasta 123 años de prisión fueron las que recibieron el inspector de la Policía Nacional Civil, Regis Omar Joachín Sánchez, los agentes José Mario Alvarado Erazo y José Saúl García Ayala, y dos civiles por estar involucrados en un grupo de exterminio al interior de la institución policial y que operaba desde el municipio de Zacatecoluca. Según las investigaciones de la Fiscalía y el relato del testigo criteriado Hipólito, su forma de operar era ubicar primero a sus víctimas en las viviendas o lugares de trabajo para luego privarlas de libertad, bajo el argumento que eran agentes policiales y que tenían orden de captura en su contra. Posteriormente, subían a las víctimas a patrullas policiales y les decían a sus familiares que serían llevadas a una delegación para luego ser puestas a la orden de la Fiscalía y los juzgados. Sin embargo, esto nunca pasaba porque las personas eran ejecutadas por los agentes horas después de la privación. La estructura fue acusada de matar a cinco personas e intentar asesinar a un sargento que los había delatado en otro proceso judicial. Mujeres con más de 10 años cotizados podían acceder a su anticipo de saldo a partir de enero próximo, según el beneficio creado en la última reforma del sistema de pensiones de 2017. Sin embargo, la recién aprobada reforma de pensiones elimina esta posibilidad porque se considera inviable. La diputada de Nuevas Ideas, Sueci Callejas, calificó el retiro del anticipo como un dulce envenenado que ha desfinanciado en casi mil millones de dólares el fondo de pensiones. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, respaldó esta declaración y aseguró que con las restricciones que se levantaban en enero próximo, para mujeres de todas las edades y hombres mayores de 46 años, podrían haber hecho retiros del fondo de pensiones por hasta 767 millones de dólares, lo que podría hacer quebrar el sistema, anticipó. Tatiana Marroquín, economista y ex asesora legislativa, considera que financieramente el anticipo es viable al ser un tipo de inversión y lo que realmente es inviable es no devolver el saldo retirado por los cotizantes. La cuarentena por COVID-19 y la semipresencialidad de las actividades educativas ha dejado graves secuelas emocionales en los niños y adolescentes de El Salvador, según un estudio de la Universidad Francisco Gaviria. El Centro Universitario de Neurociencia de la Universidad Francisco Gaviria presentará en enero próximo el estudio Impactos Psicológicos del Confinamiento y Aislamiento Social por COVID-19 en preescolares del área de San Salvador, que comprende los últimos seis meses de 2020 y niños y niñas entre los 3 y 6 años. José Rodolfo Pérez es psicólogo, autor del estudio y director ejecutivo del Centro Universitario de Neurociencia de la Universidad Francisco Gaviria. Explicó que entre los hallazgos más preocupantes está que los niños y niñas presentan problemas en la socialización, retraso en su desarrollo como en el habla, retraso en la adquisición de conocimientos, déficit de atención y a nivel emocional identificaron depresión y ansiedad. Luis Eduardo Mejía Mencía fue condenado a una pena de 180 años de prisión por ser el único responsable de asesinar a cuatro miembros de su familia. La condena fue emitida por el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador la mañana de este jueves 22 de diciembre. Según las investigaciones, Luis Mejía cometió el múltiple homicidio con arma blanca en horas de la madrugada del 18 de marzo de 2021. Todo inició luego de que la familia de Luis se enteró que el ahora condenado extorsionaba desde el 2020 a su abuela a través de cartas y llamadas telefónicas con la amenaza de que si no le daba el dinero, las pandillas atentarían contra Óscar Eduardo Mejía, padre del imputado. En marzo de 2021, que el imputado le manifestó a un testigo protegido, que estaba harto de su situación económica y le mencionó que asesinaría a esas cuatro personas porque se enteró de una herencia de la cual pretendía adueñarse. La Fiscalía solicitó en los alegatos finales que Luis recibiera 50 años de cárcel por cada víctima que era familiar directo del imputado y 30 años de cárcel por el homicidio de Julia del Socorro Santos de Mejía, quien era la madrastra del homicida. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.